Hola, el día de hoy les voy a enseñar a doblar sus servilletas para poder presentarlas en la mesa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Nuestra servilleta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La vamos a doblar a la mitad. De esta manera. Y después la vamos a volver a doblar a la mitad. Ya que la tenemos de esta forma, lo que vamos a usar son las esquinas estas que están sueltas. Y la primera esquina la vamos a doblar hacia adentro. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la siguiente esquina y vamos a doblar hacia adentro, pero la vamos a meter por debajo del primer doblez. ¿Qué vamos a hacer con la siguiente esquina? Vamos a hacer exactamente lo mismo de esta forma. Ya que tenemos esta parte finalizada, vamos a proceder a doblar de estas partes de aquí, de las orillas. Vamos a doblar primero esta parte. Y después esta otra. Así. Y nuestra servilleta va a terminar de esta manera. Y lo único que nos queda hacer es poner nuestros cubiertos. Y de esta manera vamos a presentar una linda mesa para nuestros invitados o para nuestra familia. Espero que les guste. Denle like y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.